Y ataste mi piel a tu pie, y mi boca a tu boca, clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca, y ahora me dejas como si fuera yo, cualquier cosa. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir, me alejaste de todo, y ahora me dejas que me hunde en el lodo, me cuesta tanto creer, corazón, que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo un eslabón, y en tu escalera un pegaño, al que no te importa pisar, y hacerle daño. Eres solo tú, eres solo tú. Si me dejas ahora, mi espíritu se irá atrás de ti. Caballera de noche, sintiéndose, soñador y quijote, porque ataste mi piel a tu pie, y tu boca a mi boca, y clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca, y ahora me dejas como si fuera yo, cualquier cosa. Y ya soy preso entre las redes de un poema, eres tú, quien me puede ayudarme, nena, y eres lo mejor de mi pasado. Eres tú, quien aún me tiene enamorado, eres tú, solo tú. 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 Sólo tú eres Sólo tú eres ¿Alguien se acuerda el tono de esta canción? Pues yo me acuerdo, pero no me acuerdo el tono ¡Uh! ¡Qué malo!